Si no pueden dejarme lo fácil Parece el agente Venom De nada por cierto El agente Venoso Un poco Es que el niñero está haciendo sigloso Pero bueno Por lo menos tenemos la ayuda de Harry ¡Bum! ¡Ay! ¡A sumar! Me encantan los combos Cuando va a ser entre dos ¡Bum! ¡Ay! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Y adiós! ¡No todo es golpear a los malos! ¡También hay que tomar decisiones difíciles! ¡Bum! ¡Eso se trata! ¡A sumar! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh, me encantó de las patadas! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¡Fuera abajo! ¡Uf! ¡A sumare! Creo que ese no sobrevivió ¡Ja, ja! ¡Sabrón! ¡No voy! ¡Aparte balas! ¡Eso es un lanzallamas! ¡Lamentablemente! ¡No puedo usar de extrañas! ¡Tendremos que encontrar otra solución! ¡Uh! ¡Nunca fallo! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Están en las plataformas! ¡Ven sí! ¡Ay! ¡No te expongas a los disparos y acabas con los cazadores! ¿Es que este traje es antibalas? ¡Este no es el momento de averiguarlo! ¿Cuál es el plan? ¡Estoy en eso! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la madre! ¡Ahí arriba! ¡El tanque! ¡Las llamas atraviesan mis telaranzas! ¡Me falta! ¿Dónde estabas? ¡Bum! ¡Ok! ¡Eso, Mario! ¡Yo lo distraeré! ¡Sube ahí! ¡Ya bien se ven los dos con otra agenda! ¡Uh! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Fue divertido! ¡Ahora rescatemos a un supervillano! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Súper villano reformado! ¡Pero sigue siendo un tipo que ha intentado matarte! ¡Intenta cambiar! ¡Quiero ayudarlo! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Oh, pelote! ¡Mucha garrie! ¡No querrás el más y que lo ha hecho! ¡Uy! ¡Atrápelo! ¡Adoro tu entusiasmo! ¡Pero prefiero trabajar mejor! ¡No más duro! ¡Qué pasa! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos! ¡Hasta que ya no! ¡Entendido! ¡Pum! ¡Qué perro! ¡El fuego es cierto! ¡El fuego es... ¡El fuego es la debilidad de Venom! ¡Uno de todos! ¡No solo de Venom! ¡Oh! ¡Y adiós! ¡Pum! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¿Eso qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué chingada era eso! ¡Ay, la madre! ¡No me parece que no me hace nada! ¡Pum! ¡La madre como rebota! ¡Ay! ¡Es un hombre! ¡Uy! ¡Qué buen frame! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Es un hombre! no estoy atorado ¿estás conmigo? ¿qué le pasa a Harry? mi cabeza por el tonido? ahora ah ok ok, voy por el tonido vámonos de aquí ahí bien se ve el traje no creo ¡pum! el sonido pégale pinche pájaro definitivamente como que se le pasa la mano a Harry ¿quién falta? ¿quién falta? ¡ay! a la madre casi casi me como un misilazo ¡este va! no no oh pinche Spiderman ese no ¡toma! a la madre ¡pum! ¡entendido profe! ¡ay! venga para acá esto se está intensificando pero pégale espérame ahí está el Hammerhead Hammerhead Thompson perdón ¡jaja! ¡que putas son! ok, ahora que comienzo a sentirme ansioso ¿seguro podemos hacerlo? claro somos los Spiderman amigos muy bien ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ahí está nuestro amigo ¿cuál es el plan? creo que debemos ir por él ¡muy bien! ¡muy bien! crearé una distracción intenta liberarlo ya voy Yo tengo un plan Atacar Ese fue Harry o el simbionte Te voy a sacar de aquí, ¿está bien? No puedes Modificaron esta cosa La desmodificaré Kasumare ¿Qué te acabo de decir? Perdón, es mi primer día Necesito ayuda por aquí Ya vuelvo Ok Venga para acá Este se mira gigantón Bien Venga para acá La mar salió volando Uhhh Qué buen combo fue ese Tenemos que apagar esta caldera Allí Si podemos sobrecargar la máquina con un refrigerante Se apagaría Oh, oh, oh Bueno, ¿dónde? Justo a tiempo para apagar Se cortó Vamos a sacar a Harry Muy bien Qué madre dice Kasumare A la madre Más No se rinden Pues nosotros tampoco Ok Ok Uy Uy Ah Ok, entonces aquí no le hace daño ¿Qué hacemos? Golpea más rápido Más de daño el fuego a Venom Bueno, al simbiente Deben que explicar a Thompson Quizás podamos debilitar la jaula Ahí, tira de esos soportes A él Tal vez esté loco Pero este quizás sea uno de los mejores días de mi vida Creo que tenemos que salir más Venga para acá Adiós No, 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 no Agárrate Ay Ah, lo interrumpí Opa Ay Dos pangarracos Solo quedan dos ¿De qué está hecha esta cosa? No lo sé Pero este nunca está derrumbando Sigue intentando Ay No funciona Resiste Tenemos que derribar esos soportes A ver, a ver, a ver Ya, ya Uy Boom Ah, qué mamón ¿Qué le pasó? A ver si iban por el otro Ah, qué mamón Qué mamón que me agarró en el aire Ya Este lugar se está desplomando No puedo romper la jaula ¿Y si Vamos por la fragua? No, está demasiado caliente ¿Qué le pasó en el hombro a A Harry? Es difícil, ¿cierto? Oh, creo que se buggeó ¿Qué estás haciendo? Como que A ver, está haciendo un ataque mientras Mientras se empezó Al mismo tiempo que empezó la escena Y pues se le quedó al simbionte A ver, si le aparece aquí Si es un Si se buggeó Como le digo, qué bien se va el traje Si se buggeó De vuelta a través de ¿Qué ha hecho todo? Y la venta es porque atraviesa así Oh, la madre ¡Sal de allí! ¡Kazumare! Tiene estrés por traumático ¡Kazumare! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Cómo se le ve! ¡A la madre! ¡Qué de madre! ¿Qué hacen? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya ven, ahí no lo trae ya ¡Muévanse! ¡No, no, no! ¡Lo perdimos! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Carry! ¡Debo continuar! ¡Ay, ay! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oh! ¡Qué azumar, picha de madre! ¡Carry! ¡Qué cansado es esto! ¿Puedes ver si nos siguieron? Ahí voy El único problema de ir por el buen camino Es que la vida te saca del camino Me alegra que te encontráramos a tiempo Otros no tuvieron tanta suerte No podían matarme aunque lo intentaran Estaban esperando a su jefe para que hiciera el trabajo ¿Tienes algún lugar seguro donde ir? Sí Si vuelven por mí Los estaré esperando Agradecele a tu amigo por rescatarme Hasta luego Araña Parece que se separaron Hay que hacer lo mismo Que bien se ven los dos Estaba seguro de que estaba arruinando todo Sí, pero Fue de la mejor manera posible ¡Oh! ¿Qué estás? ¡Espera! Oh, vieron Se le hizo algo en el pecho Como simulando a la araña ¡Qué lindo diseño! ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando tocó a Peter Lo hizo el diseño Supongo que sí Mira nada más Parece que ahora sí somos Spider amigos Creo que volveré al laboratorio Para ver si ya apareció el Dr. Connors Buena idea Te veo pronto Increíble Ok, volvemos con Miles ¡Ay, ma! Espero que no sea porque volviste a ver un mil pies Un mil pies Primero me reportaré con Beat Hola, Miles Hola, amigo Tanto tiempo ¿Necesitas algo de ayuda a la acnida? De hecho, estamos bien Logramos rescatar a Tomston Antes de que Kraven pudiera raptarnos ¿Logramos? En resumen Mi amigo Harry Tiene una especie de traje de potencia Y acabó con varios con él Será de gran ayuda contra los cazadores Eso es seguro Espera ¿Ahora es uno de nosotros? Más o menos Todo está sucediendo muy rápido Ya hablaremos después Debo irme Hablamos luego Me lo dice mucho Bien Será mejor que vea qué pasa con mamá ¿Qué pasa conmigo? Ya lo dice la razón donde nos queda Te lo dices Miral